Z para 0,40 vamos a utilizar el Excel primero recordar que 0,40 en decimales también se puede escribir como 0,4 ahora sí colocamos igual y el nombre de nuestra función escribimos estas esta palabra ahora vamos a buscar en la parte de abajo donde diga distribución normal estándar inversa doble clic ya está ahora hacemos clic acá en el número en el 0,4 cierran paréntesis y enter listo entonces ya tenemos el valor exacto de toda esta expresión cuánto salió menos 0,25 33 5 y podemos ver más decimales de esta forma listo ya tenemos su valor exacto